Sabes que no puedes parar a pensar Cuando viene Miss Leche empieza a pinchar Tú solo quieres bailar y fumar Llega Miss Leche ahora tu partido y lo quiero liar Sabes que no puedes parar a pensar Cuando viene Miss Leche empieza a pinchar Tú solo quieres bailar y fumar Llega Miss Leche ahora tu partido y lo quiero liar Ingeniero a la Julieta y a la John despierta Pues hasta yo una tecla, las cosas van líneas rectas Disparan su reggae como una metralleta Piano, guitarra, bajo, jota, pierna, una trompeta También hago un violin pa' alejar más la fiesta Me juego muy duro hasta que Miller lo revienta Beso tanto los burles que he ganado yo la apuesta Orión y Miss Leche te trae la buena mierda Y sabes que no puedes parar a pensar Cuando viene Miss Leche empieza a pinchar Tú solo quieres bailar y fumar Llega Miss Leche ahora tu partido y lo quiero liar Sabes que no puedes parar a pensar Cuando llega Miss Leche empieza a pinchar Tú solo quieres bailar y fumar Llega Miss Leche ahora tu partido y lo quiero liar Quieres montar esta noche, suena la clave, reggae, zanzar Otro mamá, las sueñas y paz En la fiesta siempre son los que más No les importa lo que tú das Solo que no pares esta noche de bailar Junto con el reggae y la positividad Junto con el puto Miss Leche esta noche Tú vas a tener que saltar Ya sabes que no puedes parar a pensar Cuando viene Miss Leche empieza a pinchar Tú solo quieres bailar y fumar Llega Miss Leche una copa que la pierna liar Son tres colgados, siempre fumao El reggae y eso es rojo y eso no es nada malo Haciendo poesía y entre calo y calo Haciendo buena music y este jefe es mi regalo Dejando de lado las pipas y los palos El reggae es la unidad hermano Lo quiero apuntos raros Y menos cuando más de la mitad del país está en el paro Este es mi disparo Aprieto y el gatillo con el core y no con la mano Te lo canto con el business porque son mis hermanos Se alejan de esculebra, dejan competición Con flora o en un reserva sobreviven en esta selva El bien a crueldad, fuerza la felicidad Dejarán la lucha pa' pensar en la unidad Por eso hermano, esto no es llano Podría estar horas andiendo regalando Vos tengo al lado, yo nunca estoy cansado Es lo que le da paz a este poeta encadenado ¡Oh! 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 Juntos con Orión al microphone, soltando el down contra Babilón Oh ya 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 ya, es mi César Juntos con Orión, baila el microphone, soltando el down contra Babilón Sabes que no puedes parar a pensar Cuando llegas mil leyes empiezo a pinchar Cuando solo quieres bailar y fumar Llega en mil león a tu partida bien alian Sabes que no puedes parar a pinchar Cuando llegas mil leyes empiezo a pinchar Cuando solo quieres bailar y fumar Llega en mil león a tu partida bien alian Original tablet para mi intento Oh ya oh ya oh ya oh